34, 34 minutos ya de las 7 de la tarde y ya está aquí con nosotros, Javier Portillo, profesional del INTA Pergamino para hablar sobre el uso de imágenes satelitales y de drones aplicados a la actividad agropecuaria. Javier, muy buenas tardes y gracias por acercarte a la radio. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, es un tema realmente muy atractivo, siempre genera interés conocer un poco más. Así es, yo he estado en este espacio en otras oportunidades, hablando un poco del uso de imágenes satelitales, de sistemas de información geográfica, diferentes herramientas que hoy tenemos disponibles para apoyar a la gestión en la explotación agropecuaria. En este caso particular, voy a hacer un poco más de foco en el uso de lo que se llaman vehículos aéreos no tripulados, que generalmente los conocemos como drones. Lo interesante es que, bueno, en estos últimos meses, digamos en estos últimos tiempos, INTA ha constituido una red de usuarios de esta tecnología. Somos varios profesionales que estamos formando un grupo que, digamos, estamos aplicando esa herramienta, ese instrumento, un instrumento más que tenemos actualmente, para hacer diferentes tipos de aplicaciones. Desde monitoreo de cultivos hasta en otras regiones, la aplicación para conteo de animales, bienestar animal, etc. O sea, las aplicaciones son bastante amplias. Parte de los conocimientos del uso de imágenes satelitales, pero ahora tenemos la posibilidad de obtener otro tipo de imágenes, digamos que tiene mayor detalle de lo que le llamamos nosotros formalmente resolución espacial, o sea, nos permiten ver los objetos de otra manera y complementa lo que se venía haciendo anteriormente. En esa red que nosotros hemos conformado, INTA está haciendo todo un proceso para adquirir las licencias de piloto, porque es lo correcto, es como realmente, exactamente, eso está regulado por ANAC, la Asociación Nacional de Aviación Civil. Entonces, estamos haciendo toda esa tramitación para que todos los profesionales que trabajen con esta herramienta sean pilotos oficiales. Y en ese marco, digamos, hemos estado participando en estos últimos eventos, como Agroactiva, la última en Amstrom, y también Expo Agro, jornadas en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, etc., porque son herramientas que cada vez se están utilizando más. Hoy, los productores seguramente en todas las oportunidades están viendo los famosos los drones aplicadores y también drones que se utilizan para siembra, intersiembra, etc. Bueno, nosotros en INTA Pergamino estamos utilizando estos vehículos aeronotransportados como apoyo a los grupos de mejoramiento. La posibilidad de obtener imágenes de alta resolución nos permiten, digamos, hacer algunas otras mediciones que no lo podemos hacer con las imágenes satelitales. Nuestra función o nuestro objetivo es validar esas tecnologías. O sea, decir, bueno, yo tengo un drone, ¿qué es lo que puedo hacer con esa herramienta? ¿Necesito un drone muy caro? ¿Necesito un drone muy sofisticado? ¿O puedo trabajar con un drone que tenga una cámara RGB como la cámara que tenemos en nuestros celulares? Sí, se puede trabajar con un drone de ese tipo, se puede obtener información valiosa y puede resolver alguna decisión rápida que tengamos que tomar. Qué bueno. Nada reemplaza, digamos, son herramientas que suman y tecnologías que suman en el agro. Como les decía, nosotros estamos trabajando más que nada en lo que se llama fenotipado, que es obtener datos de parcelas de ensayo para apoyar a todos los grupos de mejoramiento. Estamos trabajando puntualmente en investigación en girasol, en soja y en maíz. Y, bueno, también empezando a trabajar en forma transversal con grupos de malezas, etcétera, porque para usar un drone aplicador, por ejemplo, necesitamos primero hacer un relevamiento de dónde están las malezas. Entonces necesitamos hacer un vuelo con otro tipo de drone, procesar esos datos, obtener un mapa y luego con ese mapa salir con el drone aplicador a hacer una aplicación más puntual, digamos. ¿Cuántas alternativas, cuántos usos brinda? Sí, y se suman a todo lo que ya venimos hablando en esto de trabajar con herramientas que nosotros tenemos que ver, bueno, cuál es el alcance que tienen esas herramientas, ese es nuestro desafío. Sí. Junto al grupo al que pertenezco, Sistema de Información Geográfica y Teledetección, tenemos la pata en UNOVA, entonces al ser docentes de UNOVA, también estamos trabajando con los alumnos para que ellos se formen, conozcan esa tecnología y ya la tengan incorporada cuando entran al sector y no se vean sorprendidos por, digamos, decir, ah, tengo estos datos, cómo trabajo con ellos, etcétera. Bueno, que ellos también sepan cuál es el alcance que tiene ese tipo de información. Y dentro de ese contexto, seguimos con también otra noticia, con las capacitaciones que formalmente ofrecemos todos los años junto a IAMBA, donde trabajamos también con datos de dron, para eso está focalizado, el objetivo es la ambientación de lotes para manejo por ambientes. Y en este caso vamos a arrancar con el mes de agosto, con los viernes del mes, todos los viernes de agosto, el curso tiene cada jornada cada jornada, una duración de ocho horas, es bastante intenso, presencial, con la computadora, trabajando y sufriendo con la computadora, pero la idea es salir, digamos, con las herramientas para que después se pueda implementar, porque, bueno, son nuevas tecnologías y hay que practicar, digamos. ¿Tiene un costo la inscripción? Tiene un costo, en breve, bueno, IAMBA va a ser el flyer, va a distribuir esa información y ahí va a quedar especificado horario, etc. Por ahí tal vez, un poquito antes vuelvo de visitas y especifico un poco más, pero nada más aprovechar la oportunidad para mencionar que, bueno, va a haber una nueva edición este año, tenemos muy buena aceptación, muy buena recepción de esta capacitación, hay buena demanda, porque, bueno, son tecnologías que están en uso, ¿no? Qué bueno. ¿Qué grado de acercamiento, de precisión tiene el dron utilizado en malezas, por ejemplo? Bueno, eso va a depender de la altura a la que uno vuele y del tipo de cámara, digamos, pero podemos tener píxeles o unidades, digamos, la unidad mínima que se llama, que podemos observar o discriminar, de uno o dos centímetros, o sea que se puede detectar grupos de malezas. ¿Qué sucede? Uno puede hacer ese vuelo, tiene que haber después luego un procesamiento, y bueno, ahí está el conocimiento, digamos, de la persona que procesa esos datos. Pero cuando se hace esa identificación, lo que se genera es un mapa detectando, generalmente se utiliza cuando hay escapes, de malezas, etcétera, para que justificaría, digamos, que tengamos esa aplicación en determinados sectores del lote y no hacer una aplicación homogénea. Claro, se entiende. Y se podría trabajar con un dron aplicador o con alguna maquinaria precisa donde yo pueda ingresar ese mapa de malezas y que sea esa aplicación por ambiente. Bien, ¿y en el caso de plagas, insectos? En el caso de plagas, nosotros algo hemos trabajado con imágenes, se detecta también, pero bueno, el tema es el umbral. O sea, a partir de... Porque, ¿qué sucede? Yo estoy monitoreando, en realidad, la respuesta del cultivo o cómo refleja energía ese cultivo. Y eso se va a ver afectado, obviamente, por una plaga o una enfermedad. Lo que sucede es que los umbrales tempranos es más difícil de detectar, te debería avanzar un poco más la plaga y la enfermedad. En estos casos, y en el caso de malezas en general, lo interesante de estas tecnologías es decir, bueno, ¿dónde voy a buscar? El monitoreo lo tengo que seguir haciendo. Se sigue trabajando. Lo que sucede es que se logra tener un poco más de precisión y poder tener una mirada más general del lote. Desde arriba, que es una mirada que nosotros no tenemos si no lo hacemos con un dispositivo como este. No, realmente es apasionante el tema. ¿Y qué posibilidades tiene el hombre común de utilizar esta herramienta? Bueno, los drones más simples que tiene una cámara RGB, que son drones que, podría decir, que comienzan en precios aproximadamente de unos 800.000 pesos, aproximadamente, eso va cambiando. Pero es bastante simple en el sentido de que es bastante intuitivo el uso. Lo lógico es que, o lo recomendado, es, bueno, tener la licencia para manejarlo, ¿no? Más que nada, si uno ofrece un servicio, cada vez se está generando un nuevo, digamos, nuevos emprendimientos de contratistas que ofrecen el servicio, de vuelo y de aplicación, eso cada vez va a ir aumentando cada vez más, con certeza. Pero es una herramienta de un acceso, podría decir, promedio, digamos, para asesores, etcétera, no es algo de tanta complejidad. El desafío siempre es, yo puedo hacer el vuelo, hacer una observación desde el nadir, digamos, desde vista en planta, digamos, del lote. Lo que sucede es que después sí tengo que tener una estresa para manejar el tema de los datos. Yo puedo bajar los datos en mi computador y, bueno, si yo ya quiero obtener un mapa que me permite identificar esas malezas, tengo que hacer algunos procesamientos de esa imagen para obtener ese producto, digamos. ¿Y se justifica el uso individual en el establecimiento? Es decir, que un productor tenga un drone o no se justifica tanto, más para un asesor, como vos mencionabas. Yo creo que, digamos, tendría más sentido de un asesor que trabaja con diferentes establecimientos por un tema de escala en la realidad. Como mencionaba, en general, cuando sucede que, por ejemplo, son casos de contratistas, ellos ya, en realidad, como trabajan en varias explotaciones, tiene un mayor sentido siempre hay personas como muy apegadas a la tecnología o con el desafío, entonces, lo adquieren como un juguete al principio para probar, a ver cómo, qué es lo que observo, etcétera. Pero, pero sí, la realidad es que, en general, tiene que haber una cierta cantidad de hectáreas como para que se justifique por ahí el uso. Nuevamente, la tecnología con drones de cámara RGB no es realmente tan caro, entonces, tal vez, alguno que otro productor se pueden juntar y hacer, y volar parte de varios campos vecinos, etcétera, y hacerlo más en conjunto. No son costos tan, digamos, tan altos. ¿Y qué energía consume? Bueno, los drones trabajan, funcionan, digamos, con unas baterías, son baterías de polímero, depende del tamaño del dron y de, digamos, las características técnicas de drones que tienen capacidad para volar con una batería un poco más sofisticada de 40 minutos, que son realmente drones de mayor porte, los drones pequeños, generalmente, entre 10, 15 minutos, lo que pasa es que, dependiendo la altura a la que uno vuele, puede cubrir una superficie importante. Para lotes comerciales, por ejemplo, lotes de 20 hectáreas, etcétera, bueno, la idea es, probablemente, si yo estoy volando un lote comercial, no necesito un píxel, una unidad mínima de 1,7, 1 o 2 centímetros, puedo hacer un vuelo más elevado, dependiendo del dron que tenga, y tener un detalle de algunos centímetros, 10, 20 centímetros, y se obtiene muchísima información. Tenemos que pensar que eso lo podemos comparar con una imagen satelital que tiene píxeles de 10 por 10 metros, o sea, una unidad, la mínima unidad tiene 100 metros cuadrados, acá estaríamos hablando de 400 centímetros cuadrados, o sea, hay que recordar que con estas tecnologías también se generan muchos datos, y hay que tener dispositivos, computadoras, memoria, para procesar, guardar esos datos, por eso siempre hablo de la complementariedad de las tecnologías, ¿no? Si uno tiene la posibilidad de trabajar con imágenes satelitales, yo tengo que solucionar, tomar una decisión rápida, el satélite, yo tengo imágenes porque el satélite no está pasando en ese momento por mi área, puedo salir si tengo condiciones de viento no demasiado elevadas, ni lluvias, etcétera, salgo y hago el relevamiento con el dron, tal vez en parte del lote, o en una zona que tenga alguna situación extrema, o donde yo tenga que tomar alguna decisión. Qué interesante, realmente, es una herramienta importante. Va sumando, va sumando para tomar decisiones, ¿no? Para tratar de... Bueno, realmente vienen surgiendo preguntas y más preguntas, pero por ahora lo vamos a dejar así para no marear, ¿no? Muy bien, muy bien. Así que... No sé si te queda algo más, las jornadas estas... Bueno, el curso, como mencionaba, seguramente me acercaré un poco más cerca de la fecha, vamos a hacer según un recordatorio, va a ser los viernes del mes de agosto, por lo menos esta primera edición. Por la mañana. Por la mañana. Digamos, arranca a 8 y media y termina a 3 y media de la tarde, o sea, casi, te puedo decir que toda la jornada, y es un curso que, digamos, está focalizado en usar todas estas herramientas, imágenes satelitales, imágenes de dron, mapas de rendimiento, los mapas de suelos, modelos digitales de elevación, todo focalizado en poder hacer una ambientación y un manejo más racional de un lote productivo. Así que, es todo dentro de un entorno que se llama Sistema de Información Geográfico, donde justamente la componente ahí es la localización, donde tengo tal o cual fenómeno, donde está sucediendo, entonces, ese es el objetivo del curso. Una temática muy atractiva, por cierto. Javier Portillo, muchísimas gracias. y te esperamos previo al curso este. Perfecto, vuelvo por acá, muchas gracias siempre. No, por favor. Contento de estar acá. Gracias. Vamos a una nueva pausa y volvemos con el mercado de Hacienda. Gracias.